¿Qué tal? Muy muy buenas noches, hoy martes, mi nombre es Erick Beltrán. Yo soy Karenina Coral, hola, buenas noches. ¿Qué crees, Karen? Me acabo de equivocar, es lunes, lunes. Pues bueno, te damos la bienvenida y te invitamos a que te la pases estas treinta minutos siguientes con temas interesantes y sobre todo una situación especial a la cual te vamos a platicar. Te invitamos a que te quedes, nos sintonices, les des like y sobre todo compartas, quizás a alguien le pueda interesar esta plática. Iniciamos. Hola, hola, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, de verdad que es bastante, bastante valorado tu tiempo, porque también es tu tiempo, tu espacio, y nos permites entrar hasta la comodidad de tu celular, vaya. De tus redes sociales. De tus redes sociales. De tus redes sociales. Y estamos hoy con un tema la cual, pues vaya, vamos a tener una situación especial, la cual te vamos a compartir en un momento más, y como habrás notado, en enero hemos tocado temas los cuales van ligados precisamente al programa de hoy, que esto es nuevos proyectos, cerrar ciclos, el poder tener las herramientas suficientes para que nos vaya bien en las cosas que nosotros decidamos, ¿Verdad? Claro, y en esta parte también de el emprendimiento que es, ¿No? Los sentimientos que causa cerrar los ciclos, los sentimientos que también nos causa, pues, bueno, dejar algo que nos gusta atrás por algo mejor, ¿No? Y también es importante, pues, que de esto también reflexionemos muchísimo y aprendamos, ¿No? También de que todo tiene un ciclo. En efecto, la intención primordial, como te hemos repetido en varias ocasiones, en este programa es que tú tengas las herramientas para poder sentirte mejor, y parte de estas herramientas es saber cuándo cerrar un ciclo y tener la manera correcta para poder cerrar un ciclo, es decir, si yo ya voy a tener otros proyectos, pues, bueno, hacer las cosas de manera directa y de la más, la manera más sincera y directa posible para que no queden cabos sueltos y posteriormente tenga ese pendiente, en muchas ocasiones sucede que tengo pendiente porque no dije algo, porque no di la información completa, X o Y situación, pero, pues, vaya, con las herramientas que hemos estado agarrando, considero que puedes llegar en este momento que si tú quieres realizar algún proyecto, si es necesario hacer algún cambio en tu vida, puede que ya lo razones de una manera diferente, digo, con las pláticas que hemos tenido, las charlas que hemos tenido contigo, con todos ustedes, pues, la intención primordial es esta, que tengas las herramientas necesarias. Claro, lo importante aquí que siempre hemos recalcado, Erick, es ser positivo ante cualquier situación que nos, que se nos presente, ¿no? Sobre todo, pues, no siempre todo es malo, no todo es triste, pero también es algo que para muchos, este, como acabas de mencionar, ¿no? Cerrar un ciclo, un cambio, nos beneficia en muchos aspectos, y más cuando, pues, estamos completamente seguros de que se van a abrir otras oportunidades, y vas a mejorar en muchos aspectos, ¿no? Como nuevos proyectos en en puerta. Claro, y para eso, fíjate que es muy importante tener una planeación, es decir, cuando una persona ya sabe qué es lo que quiere, ayuda muchísimo tener una planeación en todas estas situaciones que quieres lograr, ¿por qué? En muchas ocasiones, la planeación la tenemos en la mente, y si le preguntas a una persona que tiene un proyecto, le pregunto, o sea, te dice, es que lo tengo todo ya planeado, pero está en mi mente, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos una planeación en la mente y no escrita en papel o o impresa? Eh los las cosas van cambiando y se van adecuando según las situaciones emocionales y en muchas ocasiones paso, es decir, si me siento enojado con la persona a la cual me iba a asociar, pues resulta que después ya no quiero hacer ese negocio porque es con esa persona, a diferencia de si lo tengo escrito, pues vaya, va, podré distinguir si esto puede o no afectar el negocio que yo quiero, aún así no me lleve con algún compañero o con algún socio, no tiene por qué influir en muchas ocasiones con las decisiones empresariales que puede llegar a tomar uno, ¿no? Fíjate que eso es muy importante tomarlo en cuenta porque bueno, uno planea, pero muchas veces no lo llevamos a cabo, ¿no? No me lo planeamos, lo tenemos en la mente, rumeamos en esto, pero no nos atrevemos, como platicamos el programa anterior, por el miedo a los cambios, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí y muchas veces no queremos emprender, no queremos hacer cambios por estas situaciones. Y la cuestión aquí es, vaya, ¿qué tal te está yendo en la vida? ¿Qué tal te está yendo en tu sentir? ¿Qué tal te está yendo en tus ámbitos laborales, familiares, personales, con las amistades? ¿Qué tanto has crecido hasta el día de hoy? Porque si a fin de cuentas tú estás viviendo tu vida y como muchas personas han dicho, hay que vivir el momento, también hay que tener en cuenta que tus proyectos son de una manera importante para todos los que están a tu alrededor, pero sobre todo para ti. Es decir, ¿qué tantos avances y estos avances cómo te hacen sentir hoy en día? ¿Qué tal te sientes con los progresos que has tenido, con los tropiezos que has tenido y sobre todo cómo dislumbra para ti el horizonte ahorita que ya tienes algo nuevo? Fíjate, Erick, que si algo nuevo siempre da miedo y luego para el principio es adaptación igual, ¿no? Claro. Como en todo proyecto que inicia o termina, pero que al final nos va a servir para para todo. O sea, siempre hay una base para emprender otros caminos, ¿no? Siempre hay como que ese principio, bueno, nos sirvió para esto, voy a aprender cómo voy a funcionar, qué voy a hacer y qué cambios voy a realizar. Entonces, es muy muy importante tener como una raíz de algo para emprender algo nuevo. Definitivamente. Y fíjate que me estaba pensando hace un momento sobre el tema. En muchas ocasiones, ciertos miedos ocasionan, como bien mencionas, que no hagamos las cosas, es decir, preferimos en muchas veces hacer cosas que los demás ya hicieron, a pesar de que vimos que quizás tuvo éxito, quizás no tuvo éxito, o quizás se quedó a medias, y tenemos la idea de hacer las cosas tal cual. Sin embargo, vaya hablando ya un poquito más desde el coaching. Es necesario, sí, tener una referencia, tener una persona la cual ya logró eso que tú quieres lograr, sin embargo, también tienes que tener en cuenta que no es la misma situación, y en diferentes ámbitos, ni la misma situación familiar, ni la misma situación económica, ni la misma situación en facilidades, pero al tener tuya la referencia, tienes que adecuarlo según tu situación, no es lo mismo que yo quiera volverme piloto cuando nunca he piloteado o estudiado, a quizás aprender desde algo básico, es decir, a partir de lo que yo sé hacer, cómo puedo lograr eso que quiero. Esto ayuda a que tengas una mejor planeación y algo real, no estés fantaseando, como yo mencionaba hace un momento, tener una planeación escrita hace que las cosas sean más reales a que solamente tenerla en la mente. Es muy cierto, fíjate que, y ahorita mencionabas que a veces, pues bueno, quieres ser piloto, ¿no? Me recuerda a una, a unas situaciones que muchas veces, por la experiencia, o por esas cuestiones de la vida que te pasan, es que enfrentas y entonces dices, ah, mira, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Porque es algo que te diste cuenta que realmente quieres hacer, pero que nunca te habías atrevido a hacer, y entonces tiene que pasarte como, no sé, algo que en la vida para que te des cuenta de lo que tienes que hacer y planearlo mejor, ¿no? Claro, y fíjate que dentro de las cosas que se pueden rescatar de otras culturas, en la cultura asiática, tienen esa mentalidad de, ok, si alguien más lo hizo, tú también puedes hacerlo, y si alguien no lo ha hecho, entonces puedes ser la primera persona en lograrlo. Eso sí, cierto. Si ves que alguien se equivoca, entonces podrás saber qué puedes mejorar de ello, y si tú quieres tener más éxito quizás que esa persona, pues igual y puedas hacer modificaciones para las cosas que más se te facilitan, ¿no? Es como te mencionabas a rato, ¿no, Eric? A veces nada más creemos que hay una sola persona en un rubro, cuando en realidad hay otras personas con esa mentalidad de querer mejorar y ser mejor que la persona que tiene, pues, esa especialidad, ¿no? O trabajo. Claro, definitivamente. Y fíjate, algo lo cual es necesario pensar es, esto que yo quiero hacer, me beneficia a mí, beneficia a los que están a mi alrededor, tiene algún beneficio para todo el mundo, podrá sonar quizás trillado, pero la realidad es que si le beneficia a todos, créeme que esto puede llegar a tener éxito, pero si tu pregunta tiene una respuesta, la cual puede que no te beneficie a ti, o puede que no beneficie a los que están a tu alrededor, o puede que no aporte nada, entonces quizá tengas que replantear esta idea que tienes, este proyecto, porque quizá tengas ahí una limitante. Si beneficia a todos, créeme que todos van a querer, ya sea tu producto, tu actividad, tu desempeño, sin embargo, es necesario que lo plantees para que lo puedas visualizar, no se trata simplemente de soñar, esos sueños deben de ser posibles, claro. De verdad. Pues, claro, no solo es nada más lanzarte al ruedo y ya, sino que tenemos que tener pues cierta planeación, hay que sentarte a ver si de verdad es funcional lo que estás haciendo, o lo que piensas hacer, y también como que Chetumal tiene mucho esa rama, ¿No? De crecimiento y de oportunidades, aunque parece que no, hay muchas ramas, pero a veces como decíamos, el miedo impide que te lances y que digas, va, lo voy a hacer, o voy a ser el último, pero voy a ser el mejor, o voy a ser el primero en lanzarlo, y después, pues bueno, viene todo lo demás, pero siempre hay que ser el mejor antes de todo lo demás. Fíjate, estoy recordando ahorita un curso que fui, hace ya dos años, hay dos años y medio, prácticamente, sí, wow, que en este curso te, bueno, una de las cosas que más me impactó fue que seas el mejor en lo que estés haciendo, aún así sea, y a mí siempre me lo dijeron, aún así seas barrendero, sé el mejor barriendo, que las personas digan, oye, esto que hiciste, a pesar de que quizá no tuvo gran desempeño, pero hiciste, fue el, fuiste el mejor en hacerlo, ¿Ok? Y así sucesivamente podemos irnos en diferentes ámbitos, si eres, no sé, vendedor, pues el mejor vendedor, si eres repartidor, sé el mejor repartidor, créeme, en muchas ocasiones, lo que se toma en cuenta no es la cantidad, sino la calidad de lo que estás haciendo, y a partir de ahí puede ser el éxito que tengas. Claro, también ver tus habilidades, porque a mejor quieres vender, pero no eres bueno en vender, pero a lo mejor tu amigo sí, pero tú eres bueno para cobrar, entonces ya existen los socios ahí, ¿No? También que puede ser también el ser compañero de proyectos de vida, también puede ser muy útil, porque entonces quieres, pero no puedes porque no sabes, y eso también es un la limitante para, pues, emprender nuevas cosas o nuevas metas. Así es, y aunado a esto, bueno, regresamos los proyectos, perfecto hacerlo real, escribirlo, que sea algo tangible, a partir de ahí ya sabes qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, me beneficia a mí, beneficia a los míos, beneficia a todo el mundo, entonces ya tienes algo más real quizás en este momento. Ahora, ¿Qué recursos son los que necesitas? Hay que tener en cuenta también los recursos que necesitas para lograr esto que tú quieres, es decir, ya cerré el ciclo, ya me dije, bueno, voy a hacer los cambios necesarios, aunque me cuesten, lo voy a intentar, perfecto, ¿Con qué recursos cuentas para lograr esto? Fíjate, sobre todo los negocios en los cuales es necesario aportar dinero, hay que tener en cuenta, no ser tan, digamoslo de esta manera, imaginativos, o arriesgarse al todo por nada. Así es. Es decir, los recursos son en un inicio con los que tienes para poder producir y posteriormente podrás hacerte de más cosas. Fíjate, he visto a mucha gente que pide un préstamo para hacer algo que nunca en su vida ha hecho, y como tú dices, si no sabes hacerlo, entonces, ¿Qué seguridad hay de que lo hagas bien, no? Claro, y fíjate que ahorita que mencionabas eso, los recursos son tan importantes, ¿Con qué cuento, qué no tengo, qué necesito, para qué lo necesito, y cómo hacerlo? Si no, emprender algo te va a costar mucho trabajo, y va a ser tan difícil decir, quiero, pero no puedo, y sobre todo también, pues, si no tienes algo seguro, no lo puedes hacer por ti mismo, bueno, hay que pedirle la ayuda. Siempre hay que cerrar los ciclos bien para emprender y empezar otros. En efecto, es necesario quedar bien, y algo también bastante importante, que estas acciones o estas decisiones que estás tomando, no te hagan choque contigo mismo. Claro. Porque en muchas ocasiones es algo que yo quiero, pero hace un choque conmigo y no sé por qué hay algo que me detiene interno, que me da temor, pavor, me da muchas cosas, entonces, la decisión puede depender del cómo te sientes, y es muy importante que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Que no perjudique, eso tiene que, hay que tener muy en cuenta, que no perjudique a los que están a tu alrededor, difícilmente algo que perjudique a los que están alrededor, tiene muy buenos resultados, como quizás tú quieres tener en este momento. Entonces, si lo que estás haciendo perjudica a alguien más, replantéalo. No significa que dejes el sueño a un lado, no significa que dejes tu proyecto a un lado. Replantéalo de tal manera, veas que además de beneficiarte a ti, beneficia a los demás. Es algo quizás un poquito difícil a veces, ¿no? Mucho. La verdad es que no es nada fácil emprender algo nuevo, y la verdad es que si no está bien planeado, si no lo tienes bien, a lo mejor estructurado, porque planeado lo puedes tener, pero a lo mejor lo tienes que estructurar bastante bien, y entonces esto es lo que falla muchas veces, y entonces, y no solo en en negocio, sino también en la vida, ¿no? Claro. En tu toma de decisiones, siempre estamos entre lo hago, no lo hago, lo hago, lo hago, no lo hago, pero si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber si eres capaz o no capaz de hacerlo? O qué tanto te benefició, qué tanto te gustó, qué tanto no te gustó, ¿no? Lo que lo que realizaste en la vida. Claro, fíjate que ahorita me viene a la mente un escritor, Odín Duperón, no sé si lo conozcas, mexicano. Sí, le he escuchado. Claro. Dentro de las cosas que ha que ha hecho, que ahorita veo que es un que esta persona impulsa a la gente a que se arriesgue, cosa que nos hace falta hoy en día, en gran parte, considero que es bastante realista, es decir, no fantasear tanto. Esto que tú quieres, esto que estás empezando a hacer, este proyecto, el cual quizás te dé miedo, no significa que lo hagas a un lado, no significa que no lo hagas, significa que quizá necesitas un poquito más de seguridad en ti para poder, porque no se trata de hacerte para atrás, simplemente se trata quizás. De un empujoncito. Exactamente, de un empujoncito. Eh, Kari, ¿qué te parece si regresamos? Vamos a ir a un corte comercial de unos cuantos segundos, regresamos y seguimos con este tema, el cual es, pues bueno, ¿qué sigue una vez que ya decidí algo, no? Seguimos con. Mientras oficiales de la policía Quintana Roo realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Supermanzana 95 del municipio de Benito Juárez, fueron agredidos por tres sujetos que viajaban en una camioneta tipo Durango de color gris, donde fue lesionada con un arma de fuego una oficial, quien se encuentra fuera de peligro. Gracias a la rápida actuación de la policía Quintana Roo, se logró realizar la detención de tres hombres en la Supermanzana 517. Se trata de Rafael N, de 29 años, Manuel Jesús N, de 28 años, e Irving N, de 30 años, a quienes se les aseguró un arma de juego y 15 bolsas pequeñas con vegetal verde con las características similares a la marihuana y una bolsa pequeña con sustancia similar a la cocaína. Por lo anterior, los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de homicidio en grado de tentativa y lo que resulte. Si usted lo reconoce, denuncie al número de emergencias 911 de manera anónima al 089 o en nuestras redes sociales. Pulso Sur, el canal de la capital. Pues estamos de regreso, de verdad, que desafortunadamente tenemos ahí algunas situaciones, sin embargo, bueno, nada que no se pueda reparar y lo interesante aquí es cómo manejas las cosas. Y fíjate que nos viene justamente lo que estamos hablando, cómo manejas las situaciones que están sucediendo hoy en día, porque si bien estamos conscientes de que no puedes controlar muchas cosas que están a tu alrededor, sí puedes controlar el cómo tomarlas y a partir de ahí, cómo puedes aprovecharlas. Claro, siempre hay situaciones en las que no sabes si van a pasar o no, pero siempre estar preparado con las herramientas necesarias y positivas, pues, para seguir adelante, sobre todo, en lo personal, porque si imagínate que tú tomaras todo negativamente, no lo resuelves adecuadamente, entonces, siempre existe este bloqueo mental y, bueno, yo entraría en pánico en algunas ocasiones si no tuviera las herramientas necesarias, o sea, en estas cuestiones positivas, ¿no? Yo estaría así, paniqueada, ¿no? Claro, yo creo que a todos nos ha pasado de cierta manera, pero aquí, ahora regresando al tema sobre los nuevos proyectos, las cosas que quiero hacer, a partir de que suceda alguna situación X o Y, la cual, de verdad, yo creo que un 90% de las cosas no podemos resolver o más, no podemos tener control sobre muchas cosas que están alrededor, pero, ¿cómo tomas tú en este momento las situaciones que te están pasando? Es decir, no sé, al inicio, pues, quizás haya negativa de sobre la cualquier acción que estés tomando en tu negocio, en tu empresa, en tus proyectos, y eso no significa que esté mal, significa que quizá la gente no está acostumbrada o es algo nuevo, innovador. Sí, cierto. Fíjate que se me viene a la mente toda esa gente o todos estos emprendedores en todos los ámbitos, en negocios, en artes, en bailes, en canto, que si no se hubiesen dado ese pasito, ese empujoncito a realizar las actividades que ellos hubiesen deseado por el qué dirán o por el miedo, no estarían donde están en estos momentos, ¿no? Si nos dejáramos influenciar bastante por los demás para poder emprender, para cerrar ciclos, para estar con uno mismo, entonces sí estaríamos demasiado mal, porque de alguna manera no lograríamos avanzar, sino nos estancaríamos por el que dirá o por el miedo a emprender o hacer algo, cosas nuevas. En efecto, de verdad que son cosas bastante interesantes, a veces un poquito trilladas, pero vaya, cada quien tiene una experiencia diferente de estas situaciones. La cuestión y lo interesante es cómo quieres tú y cómo lo estás resolviendo, qué es lo que estás haciendo tú con todas estas situaciones fortuitas, las cuales no están en tu control. La realidad es que van a pasar, estés contento, estés molesto, va a suceder, y en muchas de las ocasiones sucede que las tomamos personales, a tal grado de pensar que nos están queriendo afectar de manera directa, pero, pues bueno, depende yo creo que de cada quien, el cómo se sienta cada quien, ¿no? Fíjate que iba a decir algo muy importante, que a veces nos sentimos ofendidos por los demás, y lo tomamos de personal, pero no es nada personal, sino es con con la negatividad o el pesimismo que existe colectivo, ¿no? No lo hagas porque no va a funcionar. Ay, ¿sabes qué? Ni te arriesgues, eso no es para ti, pero si nos dejáramos llevar por ese colectivo, esa negatividad, guau, no estaríamos donde donde quisiéramos, ¿no? Claro, muchas, muchas de las personas no hubiesen crecido como hoy en día están creciendo. Claro. Muchas personas no hubiesen emprendido incluso, ¿no? Por ese temor. En efecto, la cuestión, y siempre voy a decirlo, ¿cómo tomas tú las cosas? Hoy estaba tomando en cuenta, pues vaya, dentro de las vivencias que han sucedido en la, en la, pues en este enero, de verdad, que he visto gente, pues vaya, desafortunadamente ha fallecido, desafortunadamente, pues, personas cercanas han perdido un ser querido, y lo que me hace preguntar, y estaba viendo hace un momento, un reportaje con una teratóloga, estamos muy acostumbrados a vivir en el futuro, a vivir en, en las cosas que quizá no vayan a llegar, y nos desajenamos de lo que es el presente, pensando siempre en qué es mejor, lo que va a venir, y no lo que estoy viviendo. A partir de esto, yo quisiera saber si tú estás viviendo tú, tú hoy, porque a fin de cuentas, lo que venga mañana va a venir, estés o no estés preparado, lo que venga va a venir, y te vas a tener que adaptar a ello, pero tú hoy, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando a tus seres queridos? ¿Estás disfrutando a las personas a las cuales vienen? ¿A cuántas personas le sonríes o le frunces el ceño? ¿Cuánta gente te enoja hoy en día? De verdad, Kare, platicaba con algunas personas, y en ocasiones hay gente que se molesta por todo, y está en conflicto con todo, entonces yo me pregunto, ¿cómo vive esta gente? Si está en conflicto, a veces está consigo misma, entonces, disfrutas las cosas, o no las disfrutas. Claro, y es algo muy cierto, para poder hacer cosas a futuro, tienes que disfrutar tú aquí y ahora, yo disfruto porque muchas veces dejamos todo para después. Ay, me lo voy a poner para cuando hay una ocasión especial, ay, lo voy a hacer cuando yo tenga más dinero, y entonces dejamos de disfrutar porque vivimos en el futuro, y algo muy cierto, acaba de fallecer pues nuestro basquetbolista famoso, ¿no? También. Entonces, la gente empezó a pensar, o en los colectivos, en redes sociales, sobre disfrutar a la vida, o disfrutar a tus hijos, o sea, no tiene que pasar una tragedia para disfrutar a tus hijos. Eric, todos los programas ha recalcado mucho la unión familiar, y sobre todo, la cuestión de disfrutar con nuestros hijos, en situaciones cualquiera, en el parque, caminar, incluso hasta ver la televisión, ¿no? O disfrutar de esos programas, entonces no tiene que pasar algo trágico para disfrutar y estar aquí en el ahora, sino hoy es el momento para hacer algo para tu futuro, pero disfrutando el proceso, no solo enfocándonos en la meta, sino el proceso es lo más importante. En efecto, el proceso del éxito que vas a tener. Así es. Es lo que vas a disfrutar, cuando tengas éxito disfrutarás otras cosas, o vivirás otras experiencias, pero no esperes a llegar como mucha gente dice, este es hasta que llega la cúspide, hasta que llega a la cúspide, la pirámide y demás, lo voy a poder disfrutar todo. No, no se trata de eso. No todos llegamos, ¿no? A la culminación. Exactamente, exactamente, y no se trata de que si no llegaste no fuiste feliz, se trata de, ok, fuiste feliz en el camino, porque si fuiste feliz en el camino, créeme que en el lugar donde vas a estar, también vas a ser feliz. Sí, y por ahí también escuché que la felicidad en sí no es un estado permanente, la felicidad puede ser momentánea, la felicidad puede ser efímera, y tienes que disfrutarla en cada momento, ¿no? Porque hoy, en este momento que cumple años mi hijo, es algo hipotético, en este momento que cumple años mi hijo, lo disfruto muchísimo, y mañana no lo sé, pero también mañana lo podrás disfrutar, y no porque sea su cumpleaños, simplemente porque es tu hijo, o simplemente porque están vivos, o simplemente porque conviven y, no sé, comparten un hot dog, o sea, la cuestión es que puedas disfrutar el aquí, el ahora, el momento, ok, y créeme, que cuando aprendes a disfrutar el momento, todo lo que va a venir va a ser de disfrute, aún así, las cosas no sean tan gratas como socialmente se esperan, sino, simplemente pasa algo, hasta una desgracia, hay que buscar la manera en la cual esta desgracia me puede enseñar algo. Sí, algo, algo muy importante en todo esto de, de, de la vida y de las situaciones que vivimos todos los días, es estar con uno mismo, sobre todo, para el disfrute. Siempre he dicho que los procesos, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si te pasa, pero de repente, recorres un poquito más atrás tus recuerdos y dices, ay, mira, qué padre lo pasé haciendo esto, o, o no sé, de cierta manera, empiezas a recordar cosas súper padres, pero porque la disfrutaste esos momentos sin pensar en que hoy estaría aquí sentada hablando contigo, ¿no? O charlando contigo. Entonces, vas recordando y vas teniendo esas anécdotas que te van a ayudar para, pues, ah, ¿sabes qué? Sí, soy buena para esto y quiero hacerlo y entonces voy por eso, con tu proceso y algo positivo. ¿Quieres aprender? Y fíjate, ahorita me acabo de acordar de una manera en la cual las personas pueden aprender a hacer esto. ¿Quieres aprender esto? Observa a los niños. Cuando vas al súper con un niño y le y vas a comprar unos zapatos, este, el niño no se los quiere quitar, quiere disfrutarlo al momento y puede correr, brincar, hacer todo con esos zapatos nuevos y lo va a disfrutar, ¿ok? Ese niño disfruta el momento, así como cuando le compras algún juguete, así como cuando le compras alguna ropa, la va a querer utilizar siempre porque disfruta tener esto, disfruta el momento, disfruta el espacio, disfruta todo lo que está a su alrededor, de verdad, los niños disfrutan muchísimo, entonces a veces hay que aprender de ellos, créanme que el que somos adultos no significa que sepamos todo, sino más bien olvidamos cosas a veces debido a las responsabilidades y en este caso, como adulto o como padre, a veces olvidamos cómo disfrutar, olvidamos cómo abrazar, cómo querer, cómo decir o hablar con cariño y esto, pues, podemos aprender de los infantes, podemos aprender de nuestros hijos, sobrinos, nietos, podemos aprender de todos estos niños, cómo regresar nuevamente a disfrutar lo que ellos están disfrutando, porque créeme, tú también te compras zapatos, tú también te compras un vestido quizás de una empresa grandísima, rosada, el cual te vale muchísimo dinero y está colgado para una situación especial, pero ¿qué crees? ¿Qué pasaría si el día de mañana llegase a haber un accidente y no lo puedas estrenar? ¿Qué pasaría si el día de mañana ese abrazo o esa solución de problema que había entre familia no lo arreglas porque pensaste que en diciembre, está en enero, en diciembre lo vas a poder arreglar, o el catorce de febrero querías regalar algo, ¿por qué no regalarlo hoy? Mejor digo, vivir aquí y ahora se trata de esto, de disfrutar y vivir el momento como si no hubiera un mañana, no significa de vivir angustiado porque nos vamos a morir algún día, significa de vivir a pesar de ello, porque a fin de cuentas algún día moriremos. Muy cierto, la verdad es que los niños se se asombran por todo y hay que ser sinceros, hasta los adultos que nosotros nos emocionamos cuando algo es nuevo, cuando algo nos llama la atención, sí nos sorprendemos, pero no somos como los niños porque ya tenemos un poquito, ya somos grandes y entonces no podemos ser como el niño decir guau, ¿no? Pero sí, los niños la verdad se emocionan con todo lo nuevo, con todo lo que ven, y realmente algo que sea como un niño, la verdad es que si disfrutáramos como un niño, disfrutaríamos nuestro proceso, y aparte viviríamos tan felices y no tan amargados, o tal vez solo con un simple ola, le puedes alegrar la vida a alguien. Claro, definitivamente, y digo, son cosas las cuales no cuesta nada, siempre voy a hacer énfasis en esto, no tiene que costar algo para que alguien más lo disfrute o para que tú te sientas bien. Pues bueno, estamos prácticamente llegando a esta final del programa, la noticia la cual queríamos dar, la verdad es que es bastante gratificante el saber que cada quien de nosotros, cada uno de nosotros, así como ustedes, tenemos proyectos, y parte del ciclo, parte de los proyectos, este, este programa, vamos a darle un stand-by por un tiempo a causa de que necesitamos seguir en algunos otros proyectos, sin embargo, vamos a tener una charla contigo para después, porque se trata de esto, con la finalidad de que tú puedas beneficiarte con todos nuestros programas, que tú puedas beneficiarte con todos los temas, y sobre todo, síguenos escribiendo en la fanpage sobre los programas, porque créanme, lo vamos a tomar en cuenta, y en algún otro momento vamos a retomar toda esta información para que puedas beneficiarte con nosotros. Sí, para nos ha sido muy grato estar con ustedes en los lunes o martes, en los horarios de la tarde, y pues orientarlos y platicar con ustedes sobre temas diversos que ustedes mismos nos fueron proporcionando en las redes sociales, es muy grato también para nosotros hacer parte de este medio de Covadonga, ¿no? Que nos ha abierto las puertas para pues estar un rato con ustedes en estos treinta minutos, y pues agradecemos también pues siempre que nos veas los lunes o martes que estuvimos con ustedes. De verdad, muchísimas gracias Covadonga Medios, al director Ramón Aguilar, de verdad, muchísimas gracias, y sobre todo también aquí en Pulso Sur, siempre voy a invitar, voy a invitar a todos a que vean toda la programación, está hecha con mucho amor, si vieran todo el esfuerzo que se hace aquí, créanme que van a valorarlo, porque de verdad, toda esta información es para ustedes, para que tengan una mejor comunicación, para que sepan que todos necesitamos el, ahora sí que el conocimiento es poder, y créanme, necesitamos que todo, todo Quintana Roo, todo México, sea poderoso para que podamos ser mejores personas, así como este programa y otros, te invitamos a que sigas la programación de Covadonga Medios, aquí en Pulso Sur Noticias, le pongas me gusta a la página, compartas, todo esto es para ti, entonces, disfrútalo, y créeme que para mí ha sido un placer el poder estar contigo y compartir toda la información, y pues bueno, de verdad, no no puedo agradecer con tantas palabras, digo, hay muchas cosas que quisiera agradecer, pero yo creo que simplemente el hecho de decir gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por compartir, yo creo que digo muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Realmente agradezco la verdad la oportunidad que tuvimos de estar aquí en una charla contigo, como dice Erick, es un cierre temporal, hay charla para más al rato, la verdad es que como todo parece un final, pero siempre es un nuevo comienzo para todo, ¿no? Tenemos que empezar nuevos proyectos, entonces, pues bueno, por esas situaciones, pues una charla contigo, pues se cierra este, temporalmente, ¿no? Perfecto, pues bueno, en ese caso, pues bueno, ahora sí que vuelvo a decir muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por todo esto, lo cual han estado, pues vaya contactándonos, de verdad, me alegra muchísimo, si en algún momento yo soy feliz con el hecho de que una persona haya podido alegrarle, una persona haya podido ayudar, créanme que para mí eso es más que satisfactorio. Por favor, pues bueno, dejo mi fanpage, que es psicólogo Erick Beltrán, también me pueden seguir por Facebook, psicólogo Erick Beltrán, toda la información la cual hemos estado dando aquí en Pulso Sur Noticias, créanme que lo vamos a hacer, seguir haciendo con mucho amor, vamos a seguir trabajando en otros proyectos, todo, todo, todo va a ser para beneficio a la sociedad, para beneficio a ti, porque créeme, para mí eres muy importante, entonces yo sé que también para ti, busca tu mejoría, busca el crecer como persona, busca el sentirte mejor y sobre todo, busca, búscate a ti. Muy bien dicho Erick, hay que encontrarnos y sobre todo, cerrar ciclos para emprender cosas nuevas, entonces, nosotros vamos a seguir en la fanpage, nos pueden seguir escribiendo, cualquier cosa que ustedes requieran, necesiten, pues bueno, pueden contar como nosotros como profesionistas en el área de la psicología, en el que vamos a poder orientarlos en cualquier momento que ustedes, pues, lo necesiten. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos, por favor, no sigan de seguir a Pulso Sur Noticias, no sigan de seguir una charla contigo, también la fanpage, para que podamos, pues, tener comunicación, ¿ok? De verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar contigo y, pues, te mando un abrazote, por favor, disfruta tu día, disfruta tu vida. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur. Gracias por ver el video.